¡Sin esperanza! ¡Sin esperanza! ¡Sin esperanza! ¡Sin esperanza! Una cerveza Una cerveza Yo ya me Yo ya me Yo ya que La mujeres cantan Yo ya que Yo ya me 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 Si me esperas Yo ya, Si me esperas Santa Maria Y a mi For de dolor Mi Yo ya me 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 Yo ya Yo ya me Yo ya me Yo ya me Yo ¡Suscríbete al canal!